Y realmente para mí fue un gran desafío de afecto y de entrega de toda la población LGTBIQMAS del departamento y bueno, esa entrega de sus historias que me dieron 25 de los entrevistados, 25 personas que entrevisté y para mí eso es gran valor y que además el testimonio de todas esas personas sirve de alguna manera, va a servir no solamente a nivel local, a nivel departamental, nacional sino a nivel internacional por todo lo que significa la construcción del conocimiento y el aprendizaje, no solo de las actuales generaciones sino de las venideras. Tengo agradecimientos, que bueno, ya mi gran agradecimiento es para la población LGTBIQMAS del departamento de Rocha y bueno, y agradecer a las autoridades, Juan José Mere, Naciones Unidas las autoridades también de URUSIDA, los directores departamentales, al intendente departamental Alejo Pierre, Víctor Paez, director de diversidad, Álvaro Galaufi, que también estuvo siempre apoyando en todas las coordinaciones para realizar esta consultoría a Luciano, a Sandra Maceiras, que fue una de las asistentes que también colaboró con este proyecto y a Matías Zamorin, que es otro psicólogo que también estuvo dando su visión también de género en relación a este estudio. Y bueno, ahora voy a pasar con la presentación de lo que fue en realidad el objetivo, los objetivos y bueno, en realidad es hacer un diagnóstico participativo de ver la situación de las personas LGTBIQMAS en el departamento de Rocha en relación a la evaluación del acceso de sus derechos en la educación, en la salud, en el mercado laboral, incluyendo la prevención y la atención del VIH y a partir de ese estudio y lo que arrojara el estudio del diagnóstico de situación genera recomendaciones y acciones programáticas al departamento de diversidad e inclusión a la intendencia de Rocha. Y bueno, yendo un poquito a los principales resultados, hubieron diferentes ítems que estuvimos trabajando con estas 25 personas de diferentes orientaciones sexuales en las que se encuentran gays, bisexuales, lesbianas, trans, pansexuales. Y bueno, un poquito acá hacemos la presentación de lo que es la orientación sexual y el autodescubrimiento, ¿no? Y acá ustedes pueden ir leyendo algunas frases porque la idea era justamente poder sensibilizar de la historia de la población LGTBIQMAS a través de pequeñas frases que pudieran ser emergentes de, bueno, de el sentir, ¿no? Y en este caso de la orientación sexual y del autodescubrimiento. Y bueno, a grandes rasgos ahí hay cuestiones como, bueno, desde qué momento empiezan a, bueno, a identificarse y a afirmarse su orientación sexual y, bueno, algunos van desde al principio de los 9, 10 años entrando en la adolescencia, ¿no? Y bueno, hay cosas como, bueno, bastante fuertes en esa afirmación y aceptación de la identidad que, bueno, como ustedes ya saben, es un proceso bastante complejo y doloroso. Porque más que nada todo lo que tiene que ver con los prejuicios y con la estigmatización y la discriminación que se vive en torno, como bueno, lo decía recién Alejo, ¿no? El tema de lo que es la discriminación en torno a las elecciones sexuales. Y bueno, la mayoría estuvieron seguros de su orientación y identidad sexual desde la infancia hacia los inicios de la adolescencia y, bueno, algunos casos de las generaciones como de los 40, 50, 60 años, el proceso se fue dando como un poco más tardío, ¿no? O sea, no tuvieron como mucha oportunidad de poder afianzar su identidad en la adolescencia o a finales de su infancia. En general, los varones gays y las mujeres lesbianas afirman que el proceso se dio entre los 12 a 15 años y también algunos entre los 8 y 9 años. Las personas trans afirmaron estar seguras de su identidad en la infancia, en la adolescencia. Es un proceso y esto me parece muy importante que lo podamos tener en cuenta de cómo se va dando el proceso este. Y es como un descubrimiento al principio, un reconocimiento y reflexión y luego la aceptación y la expresión, ¿no? La expresión libremente de lo que es este descubrimiento y de lo que es, obviamente, la afirmación y la aceptación de la elección sexual diferente a lo que estamos actualmente, de alguna manera, acostumbrados o se nos impone de lo que es la heteronormatividad. Las elaboraciones psicológicas en torno a la identidad sexual, en verdad, se pueden dar a medida que se va generando el descubrimiento y el autodescubrimiento y luego la aceptación propiamente dicha. Bueno, después también un tema que es bastante doloroso y complejo en este proceso de aceptación y tiene que ver con, bueno, con la implicancia de las personas LGTBQ más en relación a su familia, ¿no? La familia es como el último que contiene, ¿no? Y cuando se generan cuestiones de exclusión y de discriminación en las personas, ustedes ya saben qué sucede, ¿no? Con respecto a la consolidación subjetiva y social, ¿no? Y cómo es el proyecto de vida o cómo será el proyecto de vida de esas personas respecto a la vulnerabilidad social. Y con esto digo que la familia y cuando se tiene apoyo familiar es como la base constructiva para luego poder consolidarse en otros proyectos laborales, sociales y todo lo demás, ¿no? Y a la vez el hecho de la no aceptación en la familia genera cuestiones de vulnerabilidad social y precariedad, ¿no? Desde el punto de vista, bueno, de la pobreza y la integración a lo que es la sociedad en el proyecto de vida de toda persona. Y bueno, acá se ve como con mucha discriminación, ¿no? La cuestión del derecho a la familia. Y bueno, ustedes pueden ver ahí, dice, bueno, me tuve que ir de mi casa por todo el contexto familiar, religioso, en familia conservadora. Y bueno, hay como cuestiones muy simbólicas, ¿no? Que a veces sucede como, bueno, decir por ahí que si en una familia hay una persona que es de ex, trans, serviana o bisexual, bueno, por ahí dejarlos sin comida, o sea, cosas así, que son capaces que no se llegan tanto a lo que es el hecho en sí pero que tiene una carga muy simbólica desde el punto de vista psicológico y a veces esas cargas simbólicas, por más que no se concreten, en realidad generan todo un mensaje que es bastante fuerte, ¿no? Y bueno, después, como principales resultados del derecho a la familia, bueno, está lo de la no aceptación, el tabú, la discriminación, la violencia, la exclusión, lo denominan como un proceso lento, difícil, complicado y muy doloroso. Los varones sexuales y homosexuales expresaron que su proceso familiar fue complicado, la mayoría expresaron su orientación sexual acercándose a la adultez. O sea, que hay un proceso que empieza la infancia, la adolescencia y recién las personas pueden sentirse aceptadas y libres y las pueden expresar libremente en algunas ocasiones solamente cuando se llega a la adolescencia. O sea, que hay toda una parte que se pierde de ese bienestar, digamos, de tener una vida como tienen todos los heterosexuales, ¿no? Sin ninguna complicación. Imagínense llegar hasta la adultez para ser quien uno quiere ser. Entonces, eso por un lado. Las personas trans son quienes han vivido la exclusión total del ámbito familiar. Las mujeres lesbianas aparece acá siempre en un proceso más silencioso y más silenciado porque también sigue habiendo como una cuestión de género con relación a la mujer que, bueno, también se ve reflejado también en las mujeres desviadas. Y, bueno, siempre en todos los testimonios aparecen valores familiares heteronormativos que son las grandes exigencias en relación a esto, ¿no? Los grandes obstáculos, de algún modo, que también se expresan en la familia. Después, con respecto al tema del derecho a la educación, acá el tema de la educación y el tema de la familia es realmente un tema muy complejo. Y yo creo que tanto para los colectivos como para las autoridades es un tema que hay que empezar a trabajar muy profundamente porque es donde más se reflejan las vulnerabilidades. Entonces, acá aparece como la mirada, la burla, no solamente de compañeros de liceo, sino también de profesores, de maestros, ¿no? Que eso hace también a la cotidiana de lo que tiene que ver con la instancia educativa de las personas que se les tienen y con más. Imagínense estar en un ambiente donde todo el tiempo los miran mal, los discriminan o a veces tienen como consecuencia la violencia verbal, ¿no? Y en algunos casos más complejos es ese bullying o ese acoso también haciendo violencia a veces física, en los peores de los casos. Y bueno, acá como que, si ustedes van leyendo las frases, como que les costó terminar la última. Básicamente, más que nada el liceo también, la educación secundaria y eso implica la deserción en la mayoría de los casos del sistema educativo. Fíjense qué importante, que es el tema de la educación justamente por eso, ¿no? Yo creo que hoy en día en ninguna parte del mundo nos podemos arriesgar que ninguna persona a causa de tener elecciones sexuales o de alguna índole pueda quedar excluido de lo que es la educación. Con respecto a esto, la mayoría de los entrevistados afirman que lo que predomina en el tema de la excursión, la discriminación, tiene que ver con la violencia verbal, psicológica y de aislamiento, ¿no? O sea que un grupo, que es la mayoría de las personas, empiezan a discriminar a uno solo o a varios, ¿no?, por estar en estas condiciones y bueno, y eso genera un aislamiento, ¿no?, con las consecuencias psicológicas que eso implica. La experiencia es definida como muy augustiante y traumática cuando pasan por el proceso educativo y bueno, y esto incide la deserción educativa o cambiarse de institución. El sistema educativo no da las garantías necesarias, además de que las personas viven todo este tipo de situaciones de discriminación y de desamparo en un ámbito educativo, digamos que aún la educación a nivel general no da las garantías necesarias para la protección del proceso de enseñanza y aprendizaje de estas personas. Y bueno, las lecciones son hacia el propio dolor y silenciarnos en posibilidades de defensa. Eso es también bastante preocupante por el tema de las consecuencias, ¿no?, que esto puede llegar a generar y bueno, lo que sí hace en algunas diferencias es la importancia de la fortaleza de la aceptación. En la mayoría de los casos que se indagó que había una fortaleza en la aceptación y la afirmación de quiénes eran, porque habían llevado a un proceso duro y difícil de aceptarse en esa elección diferente, pudieron hacer mucho más, pudieron responder con una defensa más fuerte ante las violencias que se generaban tanto en el ámbito familiar y educativo. O sea, la importancia de la aceptación y la afirmación de la elección en ese proceso y poder defenderse, estar estrechamente vinculados. Después el tema del derecho al trabajo, bueno, bueno, acá hay cuestiones de gente que estaba en un estatus muy elevado y que a causa de cuando dijo y expresaron su elección sexual, bueno, nada, ya no llegaban los mismos clientes, perdían sus trabajos y también cuestiones como de directamente no decir en sus trabajos su elección sexual para no, justamente no quedarse en trabajo o que no les dieron en trabajo. Entonces, y hay en algunos casos, también sucede que, en los muy pocos casos, pero minoritariamente, en verdad hay patrones, hay personas que emplean a la operación en el genibicumás y que lo toman de forma muy natural y, bueno, son muy bienvenidos, pero son casos muy minoritarios. Respecto a los principales resultados del derecho al trabajo, las personas trans que expresaron libremente su identidad sexual les impactó negativamente en sus situaciones de trabajo, inclusive en los trabajos que hacían como emprendedores independientes. La mayoría de las personas gays y lesbianas empezaron a tener que ocultar su identidad y su orientación para presentarse a trabajos. Las mujeres lesbianas no evidenciaron mayores situaciones de discriminación, pero la mayoría de los casos es porque tampoco expresaban su orientación. En forma minoritaria, algunos varones gays dicen no haber tenido ninguna dificultad. Luego, vamos al ámbito de la salud, que acá en el ámbito de la salud no se evidenciaron grandes situaciones de discriminación, pero sí se puede aludir como una falta de especificidad respecto al tratamiento y la atención de la población que elige tibicumás. Entonces, evidenciaban eso, como poder tener policlínicas especializadas en relación a la salud y a la vez el tema del tratamiento hormonal en las personas trans lo ven como bastante lento y muy burocrático y sin tampoco un acompañamiento psicológico y libre de su identidad sexual y orientación de género. Y bueno, aquí hay cuestiones también de lo que significan a veces las cuestiones porque también el método científico genera de alguna manera prejuicios. Entonces, como antes había un paradigma en la salud donde la homosexualidad era considerada una enfermedad y eso en el ámbito médico hacía la diferencia junto también de los ámbitos de la salud mental, ¿verdad? Y bueno, los principales resultados del derecho a la salud es esto, poder, esto, definen el tratamiento hormonal como muy lento, burocrático y no tienen apoyo emocional y contención psicológica durante el proceso. La mayoría dice no tener esta atención específica en relación a las áreas de sexualidad y diversidad sexual. También proponen que haya más prevención sobre VIH y SIDA y la mayoría dice sentirse vulnerados en su salud mental y emocional a causa de la discriminación, la violencia familiar y en otros hábitos como educativo. Muchas personas afirmaron haber pensado alguna vez en su vida, en dejar de vivir, incluso en algunos casos esa fue una constante en su vida. O sea, si ustedes pudieron escuchar bien respecto a lo que significa todo el proceso familiar, educativo y la construcción y las consecuencias de esa discriminación, inclusión y violencia, eso va generando como marcas en la psiquis de las personas y en cómo va viviendo su vida. Y marcas, me refiero a ver como son marcas muy negativas en cuanto a la autoestima, la motivación y el sentido de existencia. Y la mayoría de los entrevistados dijeron que alguna vez habían pensado en dejar de vivir a causa de toda esa historia y bueno, realmente eso fue también un descubrimiento bastante complejo y doloroso en relación a la vivencia, a partir de sus orientaciones, a la decisión de sus orientaciones y identidad de género. Después, respecto al derecho al espacio público, este también es un hábito bastante complejo, porque acá no solamente está la mirada, está la burla, sino que cuando nos exponemos públicamente o las personas que tienen los derechos vulnerables, es como que mucho más difícil aún cuando salen a la calle, van a una tienda, van a un restaurante o van a un supermercado y el hecho de sentir la mirada a la burla, pero aparte también que les griten por la calle porque van con la mano de su pareja o porque van vestidos diferentes o porque expresan una diferencia que no es la que por ahí la heteronormatividad espera, eso también a ellos los ha afectado bastante. Y bueno, en el estudio, las conclusiones también dan cuenta de que siguen siendo víctimas de violencia en distintas formas en el espacio público y también enfatizan que la sociedad rochense siempre está pendiente de lo diferente y como que esto genera que la población se sienta un poco más conservada y discriminada y muchas veces más violenta. O sea, como que las estructuras históricas de la construcción de una sociedad conservadora que se resiste al cambio genera este tipo de situaciones ante lo diferente y como los diferentes, entre comillas, sienten ese trato respecto de la sociedad entera como un conjunto sociológico de algún modo. Y bueno, estos son también ahora, con respecto a las recomendaciones hacia la dirección de diversidad, las personas eléctricumadas, entrevistadas, ellos expresaron la importancia que tenían justamente ir al encuentro hacia ellos, o sea, que la dirección de diversidad del departamento de Rocha fuera su encuentro, ¿no? O sea, y vieron inclusive el hecho de la consultoría como un espacio más de diálogo, de que los fuimos a buscar, de que los preguntamos, de que nos importó su situación. Entonces, eso es un poco lo que esperan de la dirección departamental y de las políticas de género del departamento. Crear más espacio, como charlas, más actividades, enfatizan muchísimo la importancia de estas charlas y actividades en la educación y también el tema del trabajo, la posibilidad de la accesibilidad a trabajo, ¿no? Que, bueno, también es un tema bastante preocupante por la accesibilidad que significa, ¿no? Y respecto también al tema de la salud mental, ellos de alguna manera resaltan que es tan importante como la educación, ¿no? Porque, claro, la educación les da como ese empuje para la insensión laboral, ¿no? La importancia de la educación para el incentarse en el mercado laboral. Y la salud mental para el acompañamiento de la afirmación y de tener una fortaleza en su personalidad y poder elaborar todo este tipo de situaciones dolorosas es como el gran acompañamiento, ¿no? Salud mental y educación es como, digamos, es la base consolidada para insertarse en sus proyectos de vida como personas realmente que no tengan que tener sus derechos vulnerados. Y después, como otras de las recomendaciones hacia la dirección de diversidad, es esto, enfatizar la prevención a la discriminación, a la exclusión y la violencia, enfatizando la inclusión, la accesibilidad, la integralidad y la participación. Con talleres, con charlas, con formados de sensibilización, con capacitaciones en el hábito laboral, en el hábito de salud y en el hábito educativo, coordinaciones interinstitucionales a nivel local, a nivel departamental, a nivel nacional, espacios de participación, de diálogo, puntos de encuentro, puntos de encuentro en donde la población que es el GTIBQ+, pueda sentirse reunida, puede sentirse en unión y que eso, de alguna manera, también nos ayuda a integrarse desde otro lugar, junto con, digamos, de alguna manera, con la sociedad en general, ¿no? Capaz que cuando lo planteo así queda como divisorio, pero en realidad la importancia de la unión y la integración en ese sentido, generando espacios de encuentro y de diálogo. Y la importancia, lo vuelvo a remarcar, de el HIV, de los programas de prevención HIV y de prevención al suicidio. Y bueno, esto sería más que nada el recorrido por todos los ámbitos de que se itagó, que se cuestionó, que se investigó. Y quiero resaltar como algo muy importante, y si le tuviera que poner un título a esta consultoría, y que me pareció como muy profundo, y fue como el encuentro de una persona trans, una mujer trans de aguas grises, y que fue muy sentido y a la vez muy sintético. Esto, ella me dijo al principio de la entrevista, me dice, existimos y existiremos siempre. Y eso a mí me pareció tan real, ¿no? Que todo lo que a veces la sociedad genera en cuanto a discriminación, en cuanto a violencia, pero en realidad eso no hará que dejen de existir. Entonces, fíjense, qué fácil sería que nosotros, como sociedad y todo, pudiéramos empatizar desde ese lugar, solo que, bueno, las personas, más allá de las elecciones que toman, siempre alguna vez pudieron sentirse discriminadas o violentadas en algún punto de su vida o en alguna situación. Entonces, yo creo que la empatía hacia la población en el objetivo más es poder identificarnos con esas situaciones que hemos sido violentados, discriminados, incluidos, como para seguir empatizando con la población en el objetivo más. Y bueno, y esta frase de existimos y existiremos siempre expresa el sentimiento y el pensamiento de la población en el objetivo más y la afirmación y la convicción de que aunque haya dispositivos sociales para negar, para suprimir, para oprimir, para inhibir la identidad y la orientación sexual, ellos van a seguir estando ahí con sus sentimientos, con sus vivencias y con sus ganas de, bueno, de hacer y de acceder a los derechos como todos queremos. Y es un llamado a la población en general para que se dé esta aceptación y que se dé un reconocimiento a la accesibilidad de derechos. Y bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.